El próximo domingo 21 de marzo allá en el centro de espectáculos El Rayo, mi querido amigo Bueno, será el día de la mujer rocanrolera Y bueno, y para eso hay una mujer que es pionera, talentosa Y que siempre ha luchado por las mujeres La bellísima Ángel, que me falta aplausos No hombre, pues muchísimas gracias, gracias Pues aquí estamos, pues anunciando esta gran tocada, verdad Que ya tiene 20 años, Chela Lora, de haciéndola Y pues yo creo que su participación dentro del rock Además de participar con el tri, verdad que es, ahora sí que es Gloria de México Para nosotros el tri, pues lo que ella ha aportado de apoyar a la mujer rocanrolera es base En ese tiempo pues eran muy pocas, cuando empezábamos, muy pocas las mujeres que se aventaban a hacer rock Y muy pocas las que iban a las tocadas, ¿no? Y entonces el motivo principal de Chela Lora de hacer estas tocadas Es de apoyar a la mujer, ¿verdad? Tanto en el ámbito de las que están tocando Como las que asisten Y de todos los ámbitos, ¿verdad? Porque pues desgraciadamente vivimos en un país donde pues hemos sido muy discriminadas Entonces yo creo que, pues un aplausote grande a Chela Lora Y a todas las mujeres, por supuesto Claro que sí, ahora que viene el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Bueno, y las mujeres han ido consiguiendo muchos espacios día con día Hay más espacios para las mujeres Pero comentabas que era muy difícil hace algunos ayeres El subirse a un escenario y que te dejaran tocar Tú has vivido todo eso, Angélica, porque eres pionerísima de esto Sí, 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 sí Sí, era tremendo La verdad, te soy sincera ¿Qué les gritaban? ¿Qué les gritaban? ¡Uy! ¿Qué no nos gritaban? Bueno, y... Yo recuerdo, fíjate, te voy a hacer fraca Y por ejemplo a mí, ¿no? También ha habido machismo en cuanto a los compañeros, ¿no? En una tocada también, ¿verdad? De un hoyo funky Pues ahí se sacó de onda el guitarrista, ¿verdad? Y porque me habían sacado varios pósters en la banda rockera Conecti, bla, 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 sonido Y pues estaba encabezando la tocada Se enojó el guitarrista y que le sube a todo volumen Y pues yo como que no me quise quedar atrás Y que le grito bien duro Y ahí va la sangre Cuatro meses estuve sin hablar Estuve yendo al poniatra Y, este, pues desgraciadamente, ¿no? Pues mis compañeros dijeron Adiós y llegaron tres guitarristas Bueno, pues qué padre, ¿no? Pero bueno, pues sí me estuve mis cuatro meses, fíjate Muy bien Eslalo, bienvenido Ah, gracias Hasta aquí, mira, escuchando las amigotas de Angélica Y ahorita recordando de todo lo que le gritábamos a las mujeres No, digo, porque yo me incluía entre ellos Ay, no Pero, este, no, ya lo habías visto en la operación Jaro Chavo No, ¿qué pasó? Bueno, sí, porque Si todavía funciona Necesitamos mujeres el día de hoy Bueno, lo que pasa es que ahora estamos ahí como que dándole también Este, el apoyo y la validez a este concierto Ya que, pues ya desde que empezó Chela Lora a organizar este tipo de conciertos En apoyo a la mujer rock and rollera También la banda texta está participando en alguno que otro festival por ahí en años anteriores, ¿no? Y ahorita, pues nos tocó, nos invitó para participar en este Que se va a llevar a cabo el día 21 de marzo En el centro de espectáculos El Rayo Vamos a estar ahí rock and rollando con todas las mujeres Y con todas las bandas que se van a presentar como Loba Como, este, van a estar las ultrasonicas también Con esa rolita bien chida que me late Angélica Infante, obviamente Y bueno, aquí hay otras bandas que también va a estar Leprosi, Charlie Montana, Los Garrobos, Sam Sam, Tatuaje Vivo Y Rod Levario y El Sonido Urgente Y también otro grupo con Chavas Tigra Tigra, que es una buena banda de hardcore metal Oye, ya estamos casi en la recta final de este programa Un placer que hayas estado con nosotros, Angélica No, hombre, pues un placer también para mí aquí Pues ya saben, no se pierdan el día de la mujer rock and rollera El día 21 de marzo del 2010 En el centro de espectáculos El Rayo Muchísimas gracias a todos Nos escuchamos la próxima semana Y que el rock Sea 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 Gracias.